Teatro Crítico Estamos en una nueva entrega de Teatro Crítico. Hoy nos acompañan Inigo Ngay, Caiz Ruiz de Vergara y un servidor, Vicente Chuliat. Y hoy vamos a tratar un asunto que creemos que es muy importante e incluso tiene algún componente polémico, que es la cuestión de la filosofía del arte y estética del materialismo filosófico. Digo polémico porque hay muchos criterios los cuales incluso podemos decir nombres y apellidos. Es decir, por ejemplo, Ernesto Castro y otros consideran que no hay una filosofía del arte y una estética del materialismo filosófico, que no existe, que bueno no se preocupó de estos asuntos y después hay desarrollos de filosofía del arte y del materialismo filosófico, hay distintos desarrollos que están en fricción entre sí. Es decir, por ejemplo, el desarrollo, vamos a decir, de la teoría de la literatura de Jesús González Maestro, por ejemplo, algunos escritos sobre filosofía de la música de Pablo Huerga, no sé si me dejo, seguramente me dejaré algún, me podéis recordar después algunas cosas más, pero vamos, lo que quiero decir es que incluso en un teatro crítico que estuve yo sobre el ego trascendental, pues el propio Luis Carlos Martín Jiménez también se refería a la filosofía del arte como algo que de alguna manera pues no tenía la misma importancia que la filosofía de la ciencia. Vamos, yo entendí esa tesis de esta manera. Y entonces yo creo que por esta razón es una excusa estupenda para estudiar la temática. Y entonces este primer encuentro, esta primera sesión sobre filosofía del arte y estética, a mí me gustaría enfocarla un poco con lo que se podría llamar el estado de la cuestión. Es decir, los escritos explícitos que hay sobre filosofía del arte y estética del propio Bueno, que de alguna manera están muy bien sintetizados en el Diccionario Filosófico de Pelayo García Sierra, y obviamente pues diluidos por muchas obras de Bueno, distintos aspectos que se hayan podido tocar de filosofía del arte y de filosofía de las artes en general y de estética. La primera cuestión que me gustaría poner encima de la mesa es una distinción que hace Bueno entre filosofía del arte y estética. Yo creo que es una distinción muy importante, ya que él mismo lo compara con la relación que pueda tener la teología natural con la filosofía de las religiones positivas. Y entonces, claro, si la estética desborda el arte, porque es filosofía de los valores estéticos, desborda el mundo del arte. Si tenemos valores estéticos como bello, feo, fúnebre, cursi, hermoso, claro, horrendo, armonioso, etc., pues la naturaleza o el arte, naturaleza entre comillas, tienen otras fuentes realmente a los valores estéticos, aunque estos valores estéticos intervienen en la producción, y Bueno llega a decir como reglas o cánones, y esto es muy importante, como reglas o cánones. En reglas, por incluso de, como ejemplo, si no recuerdo mal, pues proporciones objetivas empíricas, en música contra puntos, reglas, eso es, esa sería la cuestión. Y entonces, esta sería la primera cuestión a tratar, que me gustaría que desarrollarais y que desarrolláramos entre todos un poco para ver el asunto. Y la segunda cuestión, yo aquí, de alguna manera, he visto tres grandes cuestiones para tratar en este programa. La segunda sería la analogía de atribución que hace Bueno, entre lo que él llama cierre fenoménico de las obras de arte sustantivo, y lo que serían los cierres categoriales de las ciencias. Esta analogía de atribución, pues, utiliza la, digamos, como fuente de la analogía, o como perspectiva referencia de la analogía, la segregación del sujeto operatorio. Es decir, la analogía sería, el arte sustantivo bueno, de alguna manera, es una reconstrucción del diálogo del Ión de Platón, donde Sócrates le dice a Ión, no es un arte lo que hay en ti, sino una fuerza divina te conduce. Al igual que la piedra heráclea, magnética, que va atrayendo otros anillos sobre ese anillo de la fuerza magnética. Y entonces, la reinterpretación, de alguna manera, de Bueno, es desde una perspectiva de la propia sustantividad de la obra de arte. La propia sustantividad que se reanuda y que tiene como plataforma o como referencia este cierre fenoménico donde quedaría segregado el sujeto operatorio. Porque, claro, esto es una idea genérica, porque en cada una de las artes, no existiría la obra de arte total, como sustituyera Gluck o Wagner, sino que hay muchas artes sin conflicto entre sí. La categorización de las artes, él también utiliza una analogía muy potente con la categorización de las ciencias. Y este criterio, precisamente, es la de la segregación del sujeto operatorio. Pero lo que yo creo que es relevante, y esto es muy importante para... Es que el propio Bueno advierte, advierte cuando habla de estos asuntos, de que el hecho de que la identidad sintética sistemática de las ciencias implique la segregación del sujeto operatorio, no sigue la recíproca. Dice, bueno, no sigue la recíproca. A saber, que la segregación o neutralización del sujeto operatorio implique la constitución de una identidad sintética. Yo creo que esto es muy importante porque abre un estudio muy... Vamos, y son inagotables estos estudios, de a qué se puede referir, bueno, con segregación del sujeto operatorio y con esa distinción entre objetos exentos, de alguna manera, objetos sustantivos y objetos inmersos, si bien la plataforma que él habla de la prosa de la vida, de que se destacan en la prosa de la vida, si bien tampoco hay un corte dicotómico entre la prosa de la vida y las obras de arte sustantivo. Pero aquí hay una problemática filosófica importante porque incluso estos autores que yo he nombrado aquí no acaban de ver este matiz y piensan que la única posibilidad que tiene el materialismo filosófico para afrontar un análisis de las artes es no una analogía, sino una homología. Es decir, buscar que la segregación del sujeto operatorio implique una identidad sintética y entonces forzar los términos de una manera que para mí es impresentable y entonces hacer que cada inmanencia técnica de las artes sean contextos determinantes e impliquen pues identidades sintéticas. Y esto yo creo que en cada una de ellas se puede ir rebatiendo y se puede ir desarrollando pues esta doctrina. Y por último, la tercera cuestión es la relación que habría entre la ontología es decir, la trituración de la idea de naturaleza y la idea de cultura. Yo creo que es muy importante porque un poco el arte sustantivo o poético bueno, lo reconstruye llevando las famosas y tradicionales artes liberales del eje circular al eje radial del espacio antropológico. Es decir, la trituración de la idea de naturaleza y cultura está, él pone de ejemplo un ejemplo precioso dice Mozart, por ejemplo queda tan en el fondo de su sonata 14 como puedan quedar los rayos cósmicos que determinaron la mutación de los antepasados del estegosaurio. Es decir, que aquí está poniendo al objeto por lo tanto aquí se abre una perspectiva de objetivismo estético que es lo que él después hay otro apartado que él habla de la filosofía del arte como catártica si bien especificando y esta es la última parte digamos que quiero abrir a debate especificando que esta catarsis pues es más bien una disociación que una separación porque así como Eddington diría al físico físico, libérate de la metafísica en muchos, bueno, en muchísimos ejemplos si dijéramos músico, libérate de la metafísica o artista, libérate de la metafísica la propia estructura de la obra de arte correría por el propio peligro de desintegrarse, de desmoronarse entonces claro, esta disociación de componentes yo creo que a diferencia de lo que parece ser una opinión muy generalizada si bien es cierto que bueno uno tiene una obra que se llame filosofía del arte hay suficiente corpus doctrinal y suficientes conceptos e ideas como para reconstruir o desarrollar una obra materialista de materialismo filosófico que no ahogue todo anegue todo en lo que es la filosofía de la ciencia y yo creo que esto es una cuestión sin por ello negar que haya naturalmente implicaciones implicaciones importantísimas y entrecursamientos importantísimos que después si puedo desarrollaré pero estas implicaciones no quiere decir que se anegue en un todo confuso filosofía, arte y ciencia esa sería la cuestión por lo tanto pues abro abro la palabra por ejemplo no sé a quien sea pues Íñigo mismo y que desarrollo lo que él lo que él considere bueno pues sí yo abro la pluma un poco con las cosas que has dicho unos comentarios mínimos bueno por supuesto tengo que empezar a decir por decir claro que vosotros dos habéis estudiado este tema con una profundidad y con un rigor y además con un conocimiento de causa vamos de primer grado vamos a decirlo así tú en tu condición de músico por supuesto Vicente y Caich pues como experto en literatura etcétera pues que a mí por supuesto pues no me has dado tener entonces sencillamente pues da un poco de pudor ante vosotros dos que sois verdaderos expertos en la materia pues trazar yo aquí una serie de juicios que en fin que bueno yo someto a vuestra consideración que aquí tampoco como yo tampoco para decirlo en términos literarios uno casi se siente la tentación de estar aquí aprendiendo como convidado de piedra como en Tirso de Molina pero en fin yo someto aquí quiero decir estos juicios que voy a hacer son juicios provisionales y por supuesto me diréis lo que os parece y además intento entroncar estos juicios con las cosas que ha dicho Vicente que me parecen extraordinariamente sugestivas interesantes por supuesto entonces vamos a ver en primer lugar yo no la ausencia de una filosofía del arte como tal en el materialismo filosófico por lo menos en el sistema del materialismo filosófico tal y como lo elaboró en vida Gustavo Bueno esto se ha subrayado muchas veces no es tampoco nuevo no se ha subrayado muchas veces que efectivamente así como el materialismo filosófico es un sistema completo de los pocos si no el único verdad que hay por lo menos o por lo menos a priori a primera vista en España en la segunda mitad del siglo XX etcétera como tiene una ontología una filosofía política una filosofía de la ciencia una ética una doctrina una filosofía de la cultura etcétera etcétera pues sin embargo parecía que no había una filosofía del arte propiamente dicho una estética que no es lo mismo tampoco entrar en ello también y entonces pues esto se ha subrayado muchas veces y además como una como una anomalía vamos a decirlo así como una anomalía claro lo que decía Luis Carlos en ese teatro crítico sobre el ego trascendental yo debo decir que no tengo vi ese teatro crítico pero no tengo reciente esa tesis así que me parece me parecería injusto por mi parte tomar partido pero vamos suponiendo que Luis Carlos diga lo que dice Vicente que dijo que la arte no tiene tanta importancia como la ciencia por ejemplo y que por tanto la filosofía del arte pues no tiene tanta importancia en un sistema filosófico como la filosofía de la ciencia creo que en absoluto es así porque aunque la idea de arte fuese una idea menor pues sencillamente se da la circunstancia de que no hay ideas menores en filosofía por las razones que sabemos por el parmenides de Platón ¿verdad? pero es que además tampoco es una idea menor por lo menos desde el punto de vista de la historia de la filosofía uno toma echa un vistazo a los grandes sistemas de por lo menos de la etapa vamos a decirlo con la terminología más usada desgastada que es totalmente imprecisa pero vamos a usarlo para entendernos tampoco nos entendemos así pero en fin la modernidad sistemas filosóficos modernos los del siglo XVIII XIX el gran sistema filosófico del siglo XIX entre los historiadores de la filosofía por lo menos pasa por serlo el de Hegel y entonces claro en Hegel pues tenemos las lecciones sobre estética y filosofía del arte pero no solamente en Hegel Hegel es un ejemplo entre otros muchos que podríamos citar en los filósofos más recientes del siglo pasado pues desde Heidegger hasta hasta pues qué sé yo realmente realmente todos los primeros espadas Gadamer en fin quiero decir que la presencia de una filosofía del arte es algo constante es algo constante en la mayor parte de sistemas filosóficos y entonces sería efectivamente muy extraño que el materialismo filosófico no lo tuviese es decir no digo yo que no pudiese ser pero sería una anomalía ahora yo creo que esta anomalía también y luego por último no solamente por esta razón sino porque porque si la filosofía del arte dice menos importante que la filosofía de la ciencia pero es que resulta que la filosofía del arte precisamente ayuda por contradistinción a precisar tesis propias de la filosofía de la ciencia como ya sabemos es decir por contradistinción precisamente porque porque el arte no se deja reducir a la ciencia entonces esto obliga justamente al sistema filosófico o al materialismo filosófico a precisar qué se quiere decir con la identidad sintética sistemática las ciencias también en la medida en que no son reducibles o engullibles ¿verdad? en el arte etcétera y entonces lo que me gustaría lo que creo que podemos empezar diciendo es que sin embargo esta ausencia es una ausencia relativa porque porque Gustavo Bueno sí tiene muchos trabajos sobre no sé si sobre estética o filosofía del arte pero desde luego sobre obras sobre obras artísticas de diverso tipo bueno literarias sus famosos artículos en el Catoblepa sobre poemas y teoremas y después sobre el madrigal de Guterres de Cetina de ojos claros serenos antes en el basilisco sobre la novela de Cera la colmena por supuesto sobre filosofía de la música pues nada menos que esas 10 o 15 horas que dedicó en el conservatorio de Oviedo después pues ya los años 50 el texto sobre la esencia del teatro poetizar es decir que hay abundancia de desarrollos del materialismo filosófico firmados por Gustavo Bueno que tratan sobre cuestiones artísticas en sentido amplio sobre diferentes disciplinas artísticas diferentes obras artísticas musicales literarias plásticas no digamos nada su texto sobre la arquitectura que sirvió como base de una conferencia extraordinaria que dio en un congreso en Murcia ya histórico en el año 2004 o 2003 sobre bueno el congreso donde se donde se destapó esta polémica también Pérez Herrán Pedro Insua y Atilana Guerrero etcétera bueno la conferencia de clausura fue sobre la arquitectura pero a cuenta de la arquitectura pues sobre sencillamente el sistema de las artes en relación además a la inconmensurabilidad y la desconexión de los géneros ¿verdad? es decir la desconexión y la tesis general platónica aplicada al arte pues quiere decir que sencillamente los géneros artísticos están también desconectados unos de otros no se dejan reducir a un continuo y por tanto sencillamente la pintura y la escultura son distintas son distintas por razones que tienen que ver pues con la tridimensionalidad y con la bidimensional ¿verdad? entonces una obra como la de Tapies del año 71 creo recordar el espíritu catalán que es algo así como una especie de señera en pues como las cosas que hacía Tapies en el informalismo abstracto ¿no? una señera casi en tres dimensiones donde además para colmo Tapies como si fuese el pintor Urbaneja de Cervantes encima de la señera pinta palabritas tipo democracia libertad cultura espíritu visca Cataluña autonomía pues eso es una obra pictórica pero degradada ya porque está la tercera dimensión y entonces en la profundidad ahí bueno total que hay muchos desarrollos de Gustavo Bueno que tienen que ver con estos problemas que nos ocupan y entonces para abrir fuego y tampoco hacer esta intervención demasiado larga simplemente decir lo siguiente luego podemos hablar efectivamente de estas tentativas que ha habido extraordinariamente importantes a su modo ¿verdad? aunque sea a la contra de reducción de la filosofía del arte a la filosofía de la ciencia efectivamente estas tentativas han sido múltiples pero sobre todo en dos frentes creo yo por un lado Jesús Maestro con la literatura y por otro lado Pablo Huerga con la música y con el cine también en un libro anterior titulado La ventana indiscreta si no me equivoco bueno pues creo yo que tentativas fallidas yo con todo el respeto hacia esos autores además Pablo es amigo etcétera yo tengo toda la simpatía por él pero sin embargo creo que es fallida esta tentativa es fallida por razones que además hemos señalado muchas veces y que Vicente en un artículo que saldrá en el basilisco próximamente pues vuelve a certificar con toda con toda con vamos de manera muy certera y entonces luego si se quiere hablaremos de esto porque eso tiene mucho interés es decir esta tentativa de reducir la filosofía el arte a la ciencia que es una que es una es una tentativa en mi juicio pues que naturalmente tampoco tiene un fulcro de verdad y el fulcro de verdad efectivamente es que tanto en la ciencia como en el arte no podrían tenerlo no podrían tenerlo porque porque entonces porque entonces parecería un delirio y no es un delirio absoluto no hay delirios absolutos en general entonces ¿cuál es el fulcro de verdad? habría que determinarlo el fulcro de verdad sin duda creo yo pues que tanto en la ciencia como en el arte hay identidad en el arte sustantivo hay identidades sintéticas pero de diferente tipo aquí está la cuestión ese es el el quiz pro jugo el protoseudon es este de diferente tipo en un caso esquemáticas fenoménicas y en otro caso sintéticas identidades sintéticas sistemáticas que son verdades apodícticas cosa que en el arte no hay ni puede haber como arte al menos claro si pones en verso una un el primer principio de la termodinámica pues sí pero eso ya no pero en fin entonces ahí la verdad está digamos desbordando el plano del arte y se da por otro lado entonces al margen de estas de estos ensayos que tienen mucho interés yo lo que me gustaría para terminar ya respondiendo directamente a la pregunta o la primera cuestión en el orden de cuestiones que ha señalado Vicente Chulia las relaciones entre la estética y la filosofía del arte son lo mismo no son lo mismo bueno no son lo mismo y no son lo mismo porque yo creo que quizás esto lo que voy a decir ahora tampoco es en absoluto ni novedoso ni quizás demasiado tampoco esclarecedor pero es lo que se me ocurre quizás se pueda decir que no es lo mismo por lo siguiente porque vamos entendiendo por la estética la estética es una palabra de rancia tradición en filosofía es la cognitio sensitiva de Baumgarten y luego de Kant en la en la crítica de la razón pura es decir la estética es la cognitio sensitiva porque tiene que ver con la estesis con la sensación pero luego ya más en general a partir del siglo XIX los valores estéticos son los valores de lo bello frente a lo feo por supuesto la filosofía del arte se refiere al arte y entonces yo creo que se podría formular esto de la siguiente manera haciendo aquí uso de pues una de una mínima combinatoria que extraemos de la lógica de clases la estética y la filosofía del arte considerándolos artificiosamente desde luego como clases pues 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 se daría la siguiente circunstancia ni son clases disyuntas no lo son porque porque no son no son clases disyuntas sencillamente de estas que no tienen ningún elemento en común tampoco tampoco la 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 filosofía el arte es un elemento es una es una clase que sea un elemento de la clase de la estética de manera que esté reducida a ella ni tampoco viceversa más bien son dos clases que intersectan y que tienen elementos en común pero elementos también no en común y entonces ni la estética se reduce al arte porque los valores estéticos pueden darse con independencia del arte ni tampoco ni tampoco la el arte se reduce a la estética porque porque en el arte tanto en el arte alotético como en el arte poético etcétera hay tramos que no son precisamente de belleza sino que pueden serlo de fealdad incluso de o de o de o de saciedad o de lo que fuese esto no hay ningún inconveniente ¿verdad? yo creo que más bien es eso son dos no son lo mismo pero porque para decirlo con esta álgebra de lógica de clases son dos clases que no son disyuntas sino que se intersectan en algunos segmentos y dejan de intersectarse en otros y bueno yo me parece que esta esta formulación que ha hecho Inigo de las relaciones entre estética y filosofía del arte con esta con la forma de clases parece muy muy fértil y conecta con una cosa que he mencionado Vicente Chula al principio que es la idea de la crítica como catártica bueno precisamente dice que probablemente el contenido fundamental de la filosofía del arte sea la catártica la crítica catártica la diferencia de la crítica que él llama absoluta la crítica absoluta sobre todo la que se da en el ámbito de las ciencias de las ciencias positivas de las ciencias que llegan a un estado alto por ejemplo la crítica que se puede hacer desde no sé desde la química del aguasier a la teoría del flojisto es una crítica que es absoluta en el sentido de que está dirigida a remover la teoría del flojisto como si fuera un error sin embargo la crítica filosófica por ejemplo o sea si nosotros hacemos por ejemplo desde el matrimon filosófico una crítica al cartesianismo sería absurdo pretender que podemos remover los errores del cartesianismo sería absurdo pretender que podemos eliminar del cartesianismo la tesis del automatismo de las bestias por ejemplo porque entonces el cartesianismo ya no sería cartesianismo entonces lo que hace la crítica catártica es más bien disociar no separar los elementos erróneos que hay en esos cuerpos doctrinales sino más bien disociarlos para para sencillamente para entenderlos para entenderlos por lo que decía el chile al principio por las normas las normas que bueno llaman normas de construcción categorial es decir que los cuerpos artísticos están permeados constantemente de una serie de normas bueno de ideas que tampoco son puramente acenticias sino que el propio chile las ha llamado yo creo que con acierto adyacentes y las adyacentes que están constantemente incidiendo en la propia categoría artística por ejemplo un ejemplo literario para trasladarlo un ejemplo literario en concreto podría ser un ejemplo de crítica catártica tendría que ver podría ser ¿qué tiene que ver el dogma de la santísima trinidad con el tercer tono encadenado? por ejemplo en principio son dos cosas que no tienen nada que ver sin embargo si uno lee la comedia pues resulta que el dogma de la santísima trinidad es un elemento neumatológico si se quiere teológico en este caso que está funcionando detrás de una elección artística de una elección concreta que hace Dante para construir su polma no solamente a nivel métrico sino como es bien sabido el 3 ¿verdad? estas entre las numerológicas están por otras partes ahí y su fundamento es este es un fundamento estético neumatológico como siquiera entonces el contenido de la filosofía del arte en este sentido tiene que hacer eso una catarsis una catarsis de en qué medida esas ideas neumatológicas en qué medida esas ideas que en principio no tienen que ver categorialmente con el arte poético literario se introducen en él y se pueden disociar de él pero no se pueden separar porque si se quita el dogma de la santísima trinidad no se entiende la divina comedia no se entiende la construcción no se entiende la arquitectura y bueno vamos a ver yo lo que diría era sobre todo por centrarnos en el rótulo del rótulo del objetivismo por ir al grano y poner ejemplos concretos y ir a las cosas yo creo que el objetivismo estético tal y como entiendo el materialismo estético para bueno su tesis fundamental es que las obras de arte son fenómenos apotéticos por lo tanto puesto que toda determinación es una negación las obras de arte no son ni la expresión de sentimientos subjetivos ni la expresión de la sociedad ni la dimesis de la naturaleza o de las acciones urbanas como diría Aristóteles ni ninguna otra cosa sino que son de todo fenómenos apotéticos lo voy a leer para que vamos ya sabéis que no me lo invento pero para que lo corroboréis cuando dice las concepciones objetivistas de la obra de arte subrayarán sus componentes representativos y objetivos capaces mejor de producir en otro momento dice como si fueran marcapasos determinados los sentimientos como si fueran marcapasos antes que expresarlos y dice más adelante el carácter objetivo representativo que atribuimos a las obras de arte y después en general a los valores estéticos incluso naturales está en relación con la naturaleza apotética de tales objetos tal es la tesis central del materialismo filosófico lo objetivo se constituye ante los sujetos lo que no excluye que el propio sujeto por ejemplo un danzante pueda convertirse en un objeto artístico ante terceros sujetos que lo contemplan o teorizan desde el anfiteatro y aquí se deduce una consecuencia muy importante que está enteramente de acuerdo con los hechos solamente los órganos sensoriales que nos ponen ante fenómenos apotéticos los órganos llamados teleceptores intervendrán en los valores estéticos y en la conformación de la obra de arte sustantivo es decir que lo fundamental del materialismo estético de bueno a mi juicio es entender que las obras de arte son fenómenos apotéticos es decir que son configuraciones procesuales que se dan que se presentan ante una multiplicidad de sujetos pero sobre todo aquí es a donde quiero llegar porque lo importante es que los fenómenos son ideas es decir la idea la idea de fenómeno no es unívoca sino que es una idea y por lo tanto es análoga y se puede entender de muchas maneras y yo creo que el alcance de esa idea de fenómeno de bueno no se comprende hasta que se analiza cuál es la idea de fenómeno que tiene bueno esto está desarrollado en muchísimas partes yo la que tengo ahora mismo en mente es una que hace la vuelta a la caverna cuando analiza el fenómeno de la globalización y distingue dos grandes modulaciones de la idea de fenómeno que son la idea que él llama con toda justicia se puede llamar alemana y la idea que con toda justicia se puede llamar griega o helénica entonces la idea griega de fenómeno por la que él toma partido es la idea de la astronomía griega el famoso intento de los astronomía griega por salvar los fenómenos el fenómeno se entiende como una anomalía como una anomalía que todavía perdura en español cuando se dice que alguien es un fenómeno en el sentido de que es algo extraordinario una anomalía pero sobre todo yo creo que esta es la clave para entender la idea de fenómeno que tiene Bueno y que está aplicando aquí en su estética es la filosofía del arte es que todo fenómeno se configura siempre en función de un fondo yo creo que esta es la clave de la idea de fenómeno de Bueno la disociación entre el fenómeno y el fondo porque el error que Bueno diagnostica en la idea alemana de fenómeno sobre todo en la idea kantiana de fenómeno es que confunden el fenómeno con el fondo ¿por qué? bueno esto es en fin habría que argumentarlo con mucha más base filológica pero si nos vamos a la lógica trascendental por ejemplo en Kant pues el fenómeno no está contextualizado el fenómeno se opone al noumeno claro como el noumeno es la cosa en sí incognoscible pues resulta que todo lo que nosotros llamamos M sub i es fenómeno entonces no ya solo el fenómeno de los geos lo que los geos no solamente la retrogradación de los planetas para decirlo con el simil astronómico sería un fenómeno sino que el propio planeta la órbita sobre la que se configura ese fenómeno y el fondo de las estrellas fijas sobre la que se configura la retrogradación de los planetas todo sería fenómeno para acá y ese es el problema de la idea alemana la idea germana de fenómeno que no distingue el fenómeno del fondo mientras que lo que hace bueno es para cada fenómeno establecer un fondo y entonces yo lo que os quiero plantear para ver si vosotros me gustaría poner algún ejemplo en el ámbito literario es cómo se puede trasladar esto a las categorías artísticas en sentido de cómo las obras artísticas entendidas como fenómeno se recortan cada una en función de un fondo específico y aquí viene el problema de la categoría de las artes porque yo creo que precisamente esos fondos sobre los que recortan los fenómenos artísticos apotéticos son los que determinan el sistema de las artes son los que determinan si el problema de la filosofía de la ciencia el problema de la nosología es el clásico problema de la unidad y la distinción de las ciencias pues el problema de la estética o de la filosofía de las artes será de la unidad y la distinción de las artes yo creo que los fenómenos perdón los fondos sobre los que se recortan los fenómenos porque decir fenómenos apotéticos es una cosa demasiado amplia es una cosa demasiado genérica porque los fenómenos apotéticos están en todas partes también en las ciencias y por eso hay que acotarlos hay que contextualizarlos siempre y yo creo que el propio bueno hace esto lo he buscado en un artículo que ha mencionado Givón Cay antes que está aquí en filosofía y cuerpo el de arquitectura y filosofía es otro texto fundamental donde bueno dice para determinar las ideas que puedan aparecer ejercitadas en las instituciones arquitectónicas no es suficiente referirnos a los fenómenos arquitectónicos aún a los de la obra entera en general será preciso deslindar el plano ontológico desde el cual los fenómenos arquitectónicos puedan ser delimitados y el fondo o los planos en los cuales puedan divulgarse los fenómenos arquitectónicos no es único ni tendrá por qué serlo entonces sigue y aquí pues delimita como sabéis tres fondos tres planos ontológicos sobre los que se delimitan esos fenómenos arquitectónicos que son el de la obra infecta no terminada el de la obra perfecta ya terminada y el de la obra expo facto el de la obra enruina la obra arruinada sobre esos tres fondos se delimitan las obras arquitectónicas entonces yo lo que creo es que esto habría que trasladarlo al resto de las artes habría que determinar cuáles son los fondos concretos sobre los que se dibujan el resto de fenómenos apotéticos de las otras artes yo como sabéis me he dedicado al tema arquitectónico sobre todo así que un pequeño esbozo de cómo creo que debería ser esto en el caso de lo que aquí bueno llama artes apotéticas lingüísticas porque esto también hay que explicarlo bueno en este mismo artículo de arquitectura y filosofía distingue entre las artes apotéticas y las artes paratéticas las artes apotéticas como ya se ha dicho son las que se perciben mediante los tres sectores realmente mediante la visión y el oído pero dentro de las artes apotéticas bueno también distingue artes apotéticas lingüísticas nosotros digamos podemos decir también literarias entendiendo literatura en el sentido amplio y artes apotéticas no lingüísticas o no literarias se requiere las artes apotéticas no lingüísticas pues se requieren evidentemente la música la pintura la escultura la propia arquitectura desde luego bien entonces a donde quiero ir para ver en las artes apotéticas literarias cuáles son los fenómenos los fenómenos evidentemente son las obras literarias de ninguna duda las obras literarias concretas digamos el Quijote la Divina Comedia lo que sea y cuáles son los fondos pues eso es precisamente lo que hay que determinar y lo que yo creo que justifica hablar de la unidad y la distinción de unas artes sobre otras yo creo que en el caso de las obras de arte de las obras apotéticas lingüísticas o literarias habría que contar con tres fondos el primer fondo es un fondo diríamos lingüístico es decir un fenómeno literario se configura de acuerdo a una tradición lingüística concreta y porque todas las obras literarias están escritas en una lengua concreta que tiene una evolución concreta y que por lo tanto tienes que saber esa lengua es una cosa evidente esto nos remite al plano autogórico a lo que yo llamo el estato 1 un caso clásico una cuestión una exacta cuestión de la filología clásica la lengua de Homero los poemas homéricos son fenómenos literarios son fenómenos literarios en el sentido griego que son anomalías respecto de la lengua griega que nosotros conocemos ¿por qué? porque como es bien sabido los poemas homéricos no están escritos en ninguna lengua que se hablara realmente en Grecia en la Grecia arcaiga sino que son una especie de amalgama de dialectos una amalgama de jonismos de holismos de aticismos etcétera y bueno y con todos los problemas que esto implica porque no se sabe si esta lengua realmente existió si esta lengua era una especie de lengua literaria que se utilizaba en la época o bien si es el resultado de una sedimentación histórica de la tradición oral que comportaban esos poemas la famosa cuestión homérica en el fondo y respecto de esa órbita respecto de ese fondo por utilizar el símil el astrónomico respecto de esa órbita se configura el fenómeno literario apotético artístico que son los poemas homéricos yo creo que sería el primer fondo el fondo lingüístico si se quiere autogórico el segundo fondo pues sería aquel que tiene que ver con los temas con lo que en estudio literario se suele llamar la tematología comparada es decir el estudio de los diferentes temas en su evolución histórica porque todas las otras literarias tienen también un estrato que no es autogórico pero que tampoco es alegórico sino que es literal claro es literal no autogórico que le llaman bueno en poesía y verdad entonces pues aquí lo que habría que tener en cuenta es la evolución de los temas a lo largo de la historia el tema de Ulises la odisea no es lo mismo que el mismo tema el tema de Ulises en el canto 25 24 del piano de Dante como creo recordar ni en el Ulises de Joyce etcétera es decir que en cada época histórica y en cada momento se configuran esos fenómenos fenómenos y para evaluar para evaluar críticamente cada obra y tarea concreta hay que ver hay que atender en todo momento a la trayectoria previa que tienen esos temas y lo mismo pasa con el tercer estado digamos con el estado alegórico que nos remitiría más bien pues a la historia de las ideas a la ideología no es lo mismo escribir en un medio ideológico determinado que en otro no es lo mismo escribir bajo la reforma protestante que bajo la contrarreforma no es lo mismo ser Cervantes que ser en fin cualquier otro escritor que ser Erasmo es decir habría que tener en cuenta cada uno de estos tres fondos para para no confundir el fenómeno con el fondo porque yo creo que lo que ocurre en las estéticas literarias es que se confunde el fenómeno con el fondo es decir es la la irradiación de la filosofía alemana en el fondo lo que está detrás porque por ejemplo en el caso de la de que ocurre si se confunde el fenómeno literario con el fondo lingüístico en el plan autogórico pues si se recae en el formalismo se recae en la en fin los formalistas como es bien sabido tenían una influencia neocantiana enorme se recae en confundir el fenómeno literario con el fondo lingüístico sobre el que se recorta ¿qué pasa si se confunde el fenómeno diríamos temático el fenómeno referido al contenido a la materia de las obras literarias respecto a del fondo pues que se cae en la crítica de lo que se llama contenidista pues podríamos poner por caso el marxismo cuando la doctrina del realismo socialista cuando se dice que si una novela exhibe unas determinadas posiciones sociales pues es revolucionaria cuando no no ese tipo de cosas o sino también cuando se confunde diríamos los fenómenos alegóricos con su fondo ideológico filosófico doctrinal cuando se confunde o con el fondo histórico sociológico y entonces pues caeríamos en teorías de la literatura o del arte tales como lo que suele llamar crítica de la ideología pero también en gran medida muchas corrientes postestructuralistas que suponen que que la obra que las obras se agotan en su propia en veras neumatologías que son simples segregaciones de una determinada sociedad y que están ahí para cumplir unos roles sociales yo creo que Luis Carlos cuando decía aquella cuando sostuvo aquello que yo tampoco lo recuerdo ahora literalmente en el debate este de la gota central iba un poco por ahí en el fondo y estaba confundiendo yo creo ese fenómeno con el fondo lo que quiero decir es que para delimitar los fenómenos apotéticos artísticos tal y como los establece bueno hay siempre que distinguirlos de los fondos y que en cada arte en concreto como hace bueno en el caso de la arquitectura hay un fondo ontológico hay una estructura una órbita por utilizar el simil astronómico que está funcionando detrás y que no se puede confundir con el fenómeno porque si no se recae en el tipo de confusiones típicas de la estética y cuando uno lee estética pues es una disciplina que suele prestarse a muchísimas confusiones bueno no quiero hacer apreciaciones sociológicas pero uno cuando estudia estética lo que se encuentra es una confusión de ideas tremenda no hay nada claro es como una cosa completamente blanda y nada eso es sencillamente que el marismo filosófico yo creo que tiene que partir de ahí de los fenómenos apotéticos no de ideas no de ideas como la especificidad como la finalidad sin fin sino de los propios contextos técnicos y de limitar los fenómenos respecto de los fondos no sé si me ha dado demasiado me ha salido del tema bueno no no que vale todo lo contrario al revés de hecho el propio bueno lo dice tal cual dice optaremos por ir a las técnicas inmanentes de cada campo técnico al margen de la idea de finalidad y aquí está precisamente la separación totalmente de esta filosofía alemana lo que aproxima estos compuestos dice él formados por campos técnicos inmanentes inesperadamente y dice él yo diría afortunadamente a las ciencias más firmes bien esto esto abre vamos es un análisis muy agudo porque precisamente en estos fenómenos la sustantividad de estos fenómenos se acota a las propias obras de arte concretas y el fondo precisamente es en el que se va constituyendo la inmanencia pero esto es para mí filosóficamente es vamos un reto que solamente lo puede afrontar el materialismo filosófico por eso es una pena que se hagan ese tipo de reduccionismo desde el materialismo filosófico de reducir toda la ciencia porque precisamente en estos fondos muchas veces están fundamentos científicos y voy a intentar explicar lo siguiente todos nosotros recordamos perfectamente que en la academia de Platón en la escarpada subida digamos que habían cinco disciplinas que se enseñaban pues era precisamente la aritmética la geometría la astronomía la música la música y después la dialéctica bien cuando hablamos de música ahí y esto es muy importante esto es una cuestión que tiene mucho cuando se habla de música ahí hay una una idea que está en todos los tratados en el tratado por ejemplo de Aristides Gentiliano o en el tratado de Aristóxeno y que es de donde viene la idea de melodía por ejemplo donde están hablando de la idea de melos esto lo explico a colación de que es el fondo precisamente del fenómeno el fondo del fenómeno en música hay un problema es un problema tremendo y es que ese fondo se divide en dos partes gracias a la primera parte que es la que voy a decir se puede hablar de un campo categorial de la música artístico pero las otras son totalmente discontinuas y sin bloque entre sí por ejemplo el melos lo define Aristides Gentiliano como armonía ritmo y dicción yo cuando estudié este texto pues me encantó ver la coordinación que hay entre estos tres ejes del melos que dice Aristides Gentiliano y lo que sería el eje de las y de las alturas sonoras el eje de las x de las duraciones y el eje z del cromatofonismo y entonces él dice pero hay que distinguir hay que distinguir las melodías el melos y la composición melódica la composición del melos y entonces para él la melodía son morfologías él lo llama la operación del melos la resultancia del melos son melodías que podríamos decir que son esos fenómenos esos fenómenos recortados y el melos sería el fondo pero para Aristides Gentiliano o para Aristóxeno ¿qué es el melos? es las proporciones aritméticas del monocordio esto es una cosa importantísima todos los tratados de la edad media musicales la primera parte de los tratados es pura matemática y geometría es decir cogen el monocordio y empiezan a partirlo por la mitad después lo parten en un tres medios en un cuatro tercios van sacando los sonidos a partir de las proporciones matemáticas de ir partiendo la cuerda lo curioso es que posteriormente cuando la física moderna empieza a tomar curso resulta que estas particiones del monocordio coinciden con lo que son la serie de armónicos naturales físicamente en la física y entonces esta es la base por la cual todos los instrumentos se van construyendo porque esas cuerdas cuando se van haciendo distintas longitudes y cajas de resonancia etcétera se van estableciendo distintas resonancias de armónicos naturales que van dando cohesión a la tecnología del propio instrumento ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que ahora bien claro ¿cuál es el problema? el problema sería confundir pensar que en estos principios que digamos que son realmente alfa 1 en el sentido de que es física y matemáticas y 2 alfa 1 en sentido de que ahí la física está interviniendo en unas morfologías y en unas estructuras que funciona a partir de estructuras genéricas que vienen de esa física de esa física de la acústica pues ahí naturalmente pues no tenemos la música todavía ahí no hay música entonces ¿por qué se habla de composición? porque la composición ya quiere decir que sobre este fondo sobre este fondo ya empiezan a ver ya empiezan a darse pero históricamente no están desde el principio ordenaciones de esos números que van constituyendo una base que son estructuras 2 alfa 2 que serían los géneros de tonalidades los géneros de tonalidades fijaros si en este sentido la ciencia es imprescindible para la música ahora bien todavía no todavía no estamos en música porque la música esas estructuras ese es el problema de los alemanes muchas veces esas estructuras no se dan en un topos uranos y se adecuan a las operaciones del músico sino que el propio músico da con ellas a través de operaciones musicales esta es la cuestión y entonces en estas composiciones ya tiene que ver otra característica que es la poética de los instrumentos esto es muy importante la poética de los instrumentos quiere decir una serie de técnicas y este es otro fondo por lo que decía Caíz otro fondo que fíjate no tiene que ver entre unos instrumentos y otros porque por ejemplo la técnica de la técnica los principios físicos y técnicos de un trompetista que tiene que ver con los cilindros con el tubo con la cantidad de aire que echas por el tubo etcétera son totalmente discontinuos a la técnica de un contrabajista de hecho dentro de la categoría musical hay subcategorías en las cuales hay gremios prácticamente los pianistas se juntan con pianistas los violinistas se juntan a lo sumo con gente que toca cuerda los flautistas se juntan con flautistas oboístas y tal los trompetistas con es decir hay grupos categoriales porque las técnicas los fondos técnicos de esta inmanencia categorial que pueda tener la música son discontinuos entre sí totalmente discontinuos pero es que ahora llegamos al compositor que tiene una técnica vamos a decir una poética de puntos una poética de puntos y esta poética de puntos es solamente de manera oblicua en relación al sonido aritmético a las proporciones de los instrumentos que van sacando los armónicos naturales solamente de manera oblicua es decir que de alguna manera recorta al compositor cuando empieza a sonarles esas estructuras y a confeccionarlas poéticamente tiene que destruirlas para que se representen para que sean el ejercicio en otro plano es decir para que sean si la partitura es una representación de esa poética no quiere decir que sea una representación que conserve la esencia de la obra sino que esa obra ha sido triturada por el compositor y ejercitada en otro plano que es el plano de la escritura de la composición y muchas veces el problema que hay es las inconmensurabilidades que hay entre un compositor que igual la poética es fantástica pero a lo mejor no conocía bien la instrumentación y entonces en la instrumentación hay problemas a la hora de ponerlo en marcha de acuerdo a las tecnologías de cada instrumento y de cada es decir que hay una cantidad de discontinuidades en ese fondo que solamente se unifican de alguna manera por la idea de las estructuras que se van dando de esas poéticas entonces ¿qué es lo que quería yo resaltar aquí? que una de las discusiones que hubo en el teatro crítico yo sí que lo recuerdo bien esto perfectamente es que en la relación de ontología don Gustavo llega a afirmar que las obras de arte pues de alguna manera se ponen en relación a la materia ontológico general en tanto y cuanto trituración de la idea de naturaleza y la idea de cultura y entonces lo que Luis Carlos me objetó o hizo una dialéctica ante lo que yo decía era que si bien las obras de arte sustantivo eran el arte adjetivo o sea el ego trascendental era el arte adjetivo es decir que sobre arte sustantivo no se podía hablar precisamente porque era una una especie de relación con la materia ontológico general en la cual era una crítica límite y entonces íbamos directamente a la materia ontológico general y él dijo en el momento analizas la obra pierdes su sustantividad y entonces yo creo que esto es esto es hay que hay que hay que acotar mucho porque yo creo que en principio es un error y voy a intentar explicar por qué y además yo creo que lo dice bueno no voy a inventarme nada es cierto que hay una serie de límites en la obra de arte sustantivo el cual al no dar identidades sintéticas sistemáticas obviamente pues siempre hay que reanudar estos análisis y no tienen final no tienen final por eso interesaba a Marx pues el Partenón y nos sigue interesando nosotros ahora bien ahora bien y esta es la cuestión no se puede llegar a la materia ontológico general sin el ego trascendental esto es imposible si no nos cargamos la ontología del materialismo filosófico y qué papel juega el ego trascendental en el arte sustantivo pues está hablando de fondos y de fenómenos de fenómeno en sentido griego como anomalía precisamente esta aquí yo quiero abrir otro abrir otra otro componente para la siguiente ronda que es la relación entre materia y forma en las obras de arte la relación entre materia y forma si bien la materia como bien ha dicho Ecaíz es apotética tiene que ser apotética es decir tiene que venir en el caso de la música de la física de los sonidos de los cuerpos que vibran y de las perspectivas M2 que se da en el que está escuchando esos sonidos el que los está percibiendo sería imposible imposible acotar una unidad o una identidad de esa pieza musical si no fuera por componentes terciogenéricos que están operando sobre SM2 a través del ego trascendental y no el ego trascendental en sentido subjetivo sino todo lo contrario en sentido de que a través de las operaciones de los músicos están confluyendo operaciones de miles de músicos a lo largo de los tiempos ejemplo que yo digo por ejemplo un ejemplo para que se vea que no es hablar por hablar cuando una de las cosas es lo de las ideas adyacentes en el caso de Beethoven bueno ponen mucha relación con Hegel en el sentido tesis, antítesis y síntesis la dialéctica vamos y entonces en las sonatas de Beethoven siempre nos encontramos con un tema B que siempre es contradictorio es contrapuesto es una oposición entre el tema si el tema son notas muy amplias y el tema B son notas muy estrechas en el tiempo muchas más modulaciones mucho más movimiento mucho más saltos o al revés es decir que tienen que ser contrapuestas y tiene que haber un puente que nos dirija de un género a otro y entonces ese puente va estableciendo la identidad de la obra que es una identidad de alguna manera sinalógica en primer lugar isológica que va estableciendo en la totalización joreumática de los sonidos que se dan temporalmente y a través de la anamnesis prolepsis van completando la propia obra musical ahora bien lo interesante es lo siguiente si el que oye conoce los conceptos internos de esas técnicas de la composición y de las técnicas de los instrumentos por ejemplo si sabe lo que es una dominante cuando escucha si sabe lo que es una quinta cuando él escucha esas relaciones son distintas así no lo sabe luego las coordenadas de recepción porque una de las cosas que Pablo Huerga digamos le objeta bueno es que si la forma musical viene de la recepción se corta el análisis no seológico y es un fracaso ya no se puede avanzar más hombre no es cierto porque en la recepción hay unas coordenadas de recepción y esas coordenadas vienen de ideas terciogenéricas de componentes terciogenéricos que están operando en esa recepción y ahora viene lo más importante la obra sustantiva se reanuda y tiene existencia por la discontinuidad entre interpretaciones precisamente y esto lo dice bueno dice la obra de arte sustantiva aunque haya sido creada con el fuego real en el que el artista está comprometido se mantiene fuera del radio de acción de esos fuegos reales porque ella consiste en ser ofrecida a la representación ante el público diverso que tiene encomendada la misión de interpretar la obra sustantiva dice sin las interpretaciones diversas y enfrentadas entre sí del público la obra de arte no existe como tal es decir que precisamente la dialéctica de coordenadas de recepción van estableciendo van estableciendo la propia contexto de producción y el propio contexto de recepción que va estableciendo la continuidad y digamos la 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 vigencia de la obra de arte sustantivo y una obra de arte sustantivo será tanto más sustantiva cuanto más enfrentadas y más y más posibilidades de análisis y de interpretación de su recepción ofrezca y esto precisamente viene del ego trascendental y estas coordenadas no son adjetivas porque serían adjetivas si estuvieran inmersas en otros componentes es decir si no tuvieran ese fondo que acota el campo es decir si ese fondo que acota el campo estuviera totalmente destruido y entonces estuvieran ya al servicio de otras ideas totalmente adventicias pero en cambio estas ideas que acotan el campo son ideas son conceptos para empezar tienen que ser conceptos cuando hablamos de quinta justa de cuarta aumentada o de acorde de séptima dominante son conceptos además rigurosísimos y después tienen que haber también conceptos técnicos es decir una técnica de cómo tocar el contrabajo o cómo digitar en el piano y eso eso en principio tiene un grado de adjetividad pero aquí viene la clave que entre la adjetividad y la sustantividad no hay un corte no hay una dicotomía porque sin partir de esta adjetividad técnica no se puede desbordar esa técnica para hacer poética y este pluralismo de poéticas en el contexto de recepción es lo que reanuda reanuda los campos que digamos pone los campos como lo dice los campos los campos que la obra de arte ha logrado poner entre paréntesis es decir se pueden reanudar precisamente por esta multiplicidad de coordenadas que están en el ego trascendental no pueden estar en otro lado y precisamente por eso por el pluralismo que ofrecen esas obras nos llevan a la materia ontológica general precisamente por eso no nos pueden llevar a la materia ontológica general por ellas mismas porque si fuera por ellas mismas eso sería un puro espiritualismo sería ir a la materia ontológica general sin partir del conjunto no ordenado de los tres generos de materialidad ordenados de alguna manera a través de coordenadas que vienen del ego trascendental es decir que no podría ser y la otra cuestión que me interesa abrir también yo lo hago un poco como al presentar voy metiendo nuevos datos decía Íñigo lo de identidades esquemáticas es muy interesante yo creo que esto es una cosa muy interesante que serían contextos determinados de alguna manera establecerían contextos determinados no determinantes sino determinados ahora bien yo creo que estas identidades no a diferencia de lo que sería la sustantividad de la obra estos contextos serían partes de ese fondo que habla Caiz es decir todavía no serían el fenómeno de la obra de arte cerrada el fenómeno de la obra de arte cerrada cerrada de manera actualista es decir no un cierre total sino fenoménico siempre vendría precisamente de estas interpretaciones enfrentadas y discontinuas entre sí y estas precisamente tendrían el ámbito de que estos fondos es decir por decirlo claro la forma al darse en el sujeto el sujeto receptor no puede segregarse de la obra artística es decir que la segregación es del sujeto agente no del sujeto receptor porque si fuera del sujeto receptor entonces ya estaríamos en una identidad sintética sistemática ya estaríamos estableciendo una ciencia en cambio precisamente la relación entre estos campos y la filosofía que es muy grande y ha sido siempre así precisamente viene por este pluralismo en el cual los cierres fenoménicos vienen de M2 pero de coordenadas M3 que están de alguna manera vinculando M2 y M1 y de ahí a la idea de la armonía de las esferas yo creo que la idea de armonía de las esferas precisamente que viene del Melos de la idea de Melos de la idea de unidad musical viene de suponer que estas vinculaciones son a prioris y entonces lo que venimos a decir nosotros es lo contrario que estas vinculaciones lo que demuestran es que en la priori hay un corte absoluto una discontinuidad absoluta yo lo digo a mis alumnos muchas veces si pusiéramos una sinfonía de Beethoven a unos indígenas que no hubieran escuchado música sustantiva nunca no hubieran escuchado a Beethoven nunca unos indígenas totalmente analfabetos claro lógicamente lo primero que harían es asustarse se asustarían es decir tendrían un miedo espantoso de ver unos arcos y unos señores con unos tubos soplando y esas cantidades de decibelios se asustarían porque no es una cuestión de naturaleza sino es una cuestión precisamente que viene del ego trascendental y ahí mi postura totalmente contraria a la que expuso ese día Luis Carlos es decir el ego trascendental tanto tiene que ver con la adjetividad de las artes como de la sustantividad de ellas porque si no si no la propia doctrina del arte sustantivo de bueno sería una impostura porque bueno hace esa doctrina precisamente desde una ordenación sistemática de tratar de ordenar unos materiales que están en el mundo y entonces a través de ese orden da con la propia idea del arte sustantivo que al no obtener un cierre categorial en sentido científico se entrecruza de ideas por lo tanto precisa de un constante e inagotable análisis y entonces claro y entonces como la materia y la forma se dan en el agente y receptor de alguna manera la circularidad precisa precisa de un componente de actualismo es decir hace falta el actualismo es decir el actualismo precisamente el sustancialismo actualista es que estas coordenadas de recepción tienen que estar transformándose constantemente tal y como se transforman los propios análisis de esas obras de arte y entonces aquí es donde llegamos a la idea de no etología que no quería perderla de vista la idea de no etología precisamente y aquí hay otra postura en contraria a muchos de la escuela ¿no? no es dicotómica respecto a la no etología el canasto es que volvemos con lo mismo es que el sujeto no etológico también a su vez en sus operaciones es un sujeto no etológico porque las operaciones que él hace en el laboratorio tienen una perspectiva subjetivológica aunque en la resultancia de con identidades sintéticas es la diferencia con el arte claro que no da con identidades sintéticas sino con cierres fenoménicos pero fijaros es que esta relación entre la analogía entre el cierre fenoménico y el cierre categorial pues aquí hay un artículo que se llama fijaros el título del artículo La determinación es un artículo de un análisis sobre las pinturas de Alarcón de Jesús Mateo sí de Jesús Mateo que hace bueno La determinación se llama en el 99 y entonces él vuelve a hacer la analogía otra vez dice la justificación solo puede venir de la propia obra es decir de la propia obra es que el sujeto agente cuando está haciendo la obra al mismo tiempo está siendo sujeto receptor porque si no fuese agente y receptor circularmente a la vez él no podría saber que la obra se está completando y está adquiriendo una lógica interna entonces dice la justificación solo puede venir de la propia obra de la perfección de una obra que haya alcanzado un punto de madurez tal que sea ya capaz que sea capaz de impedir al artista rectificar nada libertad de elección perderá la libertad para cambiar cualquier detalle de lo que haya hecho y se verá obligado a decir a cualquier crítico que le sugiera la conveniencia de alguna variación y quién soy yo para modificar esta obra maestra dice hasta que llegue ese momento si llega solo su voluntad de acero puede mantener al pintor a flote en el oleaje agitado de un nuevo mundo en embrión el artista sabe que no basta el reconocimiento que él puede haber obtenido o seguir obteniendo de las personas que confían en él que tienen fe en él y que lo juzgan favorablemente sabe que el reconocimiento solo puede proceder de la obra misma que él ha creado y de la cual habrá tenido que segregarse de un modo muy parecido aunque desde luego no igual dice a como el geómetra tras tortuosos caminos personales ha logrado demostrar un teorema y mediante esa demostración en él mismo ha quedado segregado dice el artista segregado de su propia obra cuando ésta haya alcanzado su perfección volverá a ser vinculado a ella a través de todo aquel que sea capaz de admirarla entonces aquí está esta circularidad precisamente está aquí pero esta circularidad al no dar con una concatenación de términos relaciones y operaciones que ven a partir de contextos determinantes identidades sintéticas es decir relaciones necesarias de identidad vamos a apelar a un circularismo no etológico ¿por qué no etológico? porque precisamente en las operaciones que el propio agente va estableciendo la perfección de la obra esa perfección le viene como en su perspectiva de sujeto receptor no de sujeto agente y entonces aquí se da la circularidad pero esta circularidad no se cierra nunca es decir que no hay cierre posible de la obra de arte sustantiva el cierre es fenoménico y la búsqueda de esas relaciones y conexiones siempre van surgiendo del actualismo y de los distintos ángulos en que esas obras vayan reanudándose y vayan estableciendo nuevas poéticas de recepción vamos a decir en las cuales precisamente sin el ego trascendental no serían arte ni serían nada porque es que seríamos pues animales sería imposible que fuéramos nada más y con esto quiero pasarle la palabra a Inigo a ver qué te le parece me parece vamos los dos análisis que acabo de escuchar por parte de CAIT y ahora por tu parte Vicente me parecen riquísimos muy fecundos y prácticamente nada tendría yo que añadir salvo de Oscar Wilde que es quién soy yo para para alterar esta obra maestra veamos tres cosas que me han vamos por decir algo porque ya digo que lo que estáis diciendo me parece todo perfecto y vamos pero por decir tres cosas al menos o cuatro cosas que son casi cuestiones de detalle sobre lo que habéis dicho los dos una es se me ocurre que además estoy totalmente de acuerdo con una cosa que Vicente acaba de decir Vicente Chulia y es que muchas veces se enfatiza mucho con toda razón por supuesto la distinción entre los planos no etológicos y los planos no seológicos cuando esa distinción en todo caso vamos no es desde luego no es dilemática no hay un dilema entre no seología y no etología en absoluto puede haberla sino que la no etología en la vida de las ciencias para decirlo con fórmula de Latour que acaso es precisa pero en la vida de las ciencias o en la vida del laboratorio en la no etología la no etología está completamente recogida sobre todo en el eje pragmático del espacio del espacio no seológico por vía de los de los autologismos y de los dialogismos etcétera y me recuerda un poco la situación a cuando se dice que lo dijo bueno muchas veces las ciencias no es y claro lo hizo con más además esto es muy importante porque esto es lo que justifica la distinción entre la escala epistemológica y la mesológica en el análisis de las ciencias las ciencias no son conocimiento y muchas veces esto se enfatiza y con toda razón también pero hay que mantener yo creo que por lo menos a mi juicio me puedo equivocar hay que interpretar bien este diagnóstico de bueno las ciencias no son conocimiento exclusivo no pero asertive si lo son es decir que en las ciencias hay tramos de conocimientos indudables que después sin embargo eso sí quedan por supuesto segregados neutralizados como se neutraliza el eje pragmático entero verdad pues en las identidades sintéticas sistemáticas propias de la de la de qué sé yo de la geometría por ejemplo o de la termodinámica y si no se neutralizan entonces ya hablamos de tipo de ciencias que son ciencias por aproximación por analogía de las ciencias humanas lo que sea y entonces vinculado también a esto bueno de algún modo se me ocurre haber inspirado por tus palabras Vicente yo ofrezco quizás esta esta comparación y me diréis igual igual está completamente marrando el tiro igual no pero decías las estructuras matemáticas que recorren la música y que sin embargo no son propiamente todavía música digamos matemáticas y física y regularidades estadísticas alfa 1 y alfa 2 según sean anteriores a las operaciones o posteriores a las mismas que sin embargo no son propiamente todavía musicales pero que son absolutamente imprescindibles para aquella música porque la música tiene que tiene que tiene que que partir de ellas digamos tiene que partir de ellas porque pues porque porque sí y entonces a la manera como por ejemplo el y esa es la comparación que quería someteros a ver si podría ser podría aquí regir digamos una por lo menos una analogía vamos a ver a la manera como también en la pintura por utilizar otra disciplina artística pues en la pintura por supuesto la pintura cuenta con regularidades también alfa operatorias por ejemplo y aún 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 porque el pintor tiene que moler los colores por supuesto que regularidades que tienen que ver con la óptica porque porque efectivamente ahí está toda la cromática verdad regularidades que tienen que ver con la psicología de la percepción también por supuesto sin embargo todas estas regularidades científicas no son propiamente pictóricas no lo son porque son a pesar de que tienen de que la pintura por supuesto tiene que presuponerlas porque sin colores no hay pintura por supuesto eso es evidente salvo en hombre sin colores no hay pintura salvo en casos de pintura límite como el suprematismo de Malevich que ya sabemos que hacía cuadros blancos sobre un fondo blanco que en música quizás tenga un análogo riguroso en el minimalismo de John Cage que es la sinfonía esa que está todo el mundo en silencio que no hay instrumento vamos que no hay música no hay sonido pero sin embargo estas estructuras propiamente científicas alfa químicas por ejemplo no son propiamente pictóricas pero ¿por qué no lo son? porque son partes materiales de la pintura pero no son partes formales es decir son partes materiales por supuesto porque sin ellos no hay pintura como realmente no hay triángulos rectángulos que no tengan un color u otro porque todo tiene un color u otro pero sin embargo ese color está segregado por completo de la geometría como una parte material que sin embargo tiene que estar ahí por supuesto pero sin embargo tiene que estar ahí pero que sin embargo en el teorema ya no está ya no está de algún modo ¿verdad? es decir la cuestión que es uno de los materiales que quedan sencillamente fuera neutralizados ¿verdad? bueno entonces eso quizás se me ocurría utilizar esta distinción de partes materiales y partes formales para recoger un poco lo que habías hecho tú y luego sobre otra cosa que también me ha venido a la mente y es lo siguiente vamos a ver claro la me parece vamos central esto que has dicho de que efectivamente en las artes el sujeto actante se segrega pero el sujeto el receptor no ¿y por qué no se segrega el sujeto receptor? pues precisamente por lo que decía Keits antes porque las artes las obras artísticas son fenómenos apotéticos y claro efectivamente lo apotético está en función de un sujeto receptor y entonces si el sujeto receptor queda desbordado en el regreso o en el progreso o lo que fuese entonces acudimos a nexos ya que no son apotéticos sino paratéticos estamos ya en las ciencias sencillamente ya las identidades sintéticas sistemáticas que requieren vínculos y nexos de contiguidad paratética porque si no no hay identidades sintéticas sistemáticas por eso las ciencias humanas como humanas no hay identidades sintéticas sistemáticas tampoco ¿por qué? porque no se puede las ciencias humanas como y etológicas en cuanto tales no se puede segregar al sujeto operatorio porque si se segrega al sujeto operatorio el propio tejido constitutivo de la categoría se desvanece completamente y entonces como quiera que las obras de arte son efectivamente constitutivamente fenómenos apotéticos porque la música tiene que sonar porque la pintura tiene que ser visible porque no hay pintura invisible y si lo hubiese ya no sería pintura etcétera por eso tiene que estar el sujeto receptor completamente completamente vamos es inapelable que esté no se puede segregar el sujeto actante sí por supuesto porque porque el sujeto actante naturalmente si el arte es arte sustantivo poético pues entonces se presupone que por supuesto como decías muy bien también ya no es ni naturaleza ni cultura y entonces pues qué sé yo la pintura de Tiziano esta de vamos me acaba de ocurrir de Carlos V de la batalla de Mühlberg pues como arte sustantivo la batalla de Mühlberg ha quedado neutralizada y Carlos V y todo verdad es decir eso son consideraciones muy importantes históricas sociológicas que por supuesto hay que tener en cuenta para entender por qué se pintó aquello pero que sin embargo en esa pintura como arte sustantivo no está igual que en la pintura de Juan de Pareja de Velázquez no está pues que Juan de Pareja fuese un esclavo un liberto lo que está es el que luego se dice pintor es el retrato mismo al margen de quién sea Juan de Pareja eso está segregado por completo me parece y entonces esta segregación que es una segregación del actante y no del receptor es lo que nos da la pista para entender por qué se ha podido incubar en el materialismo filosófico la tentativa de considerar las artes como ciencias no se trata de que los que hayan hecho esto sean unos celebrados por Dios en absoluto sino que a la manera como el qué sé yo el cartesianismo el automatismo de las bestias pues encuentra su fulcro de verdad en el hecho de que los animales no humanos pues no son sencillamente personas no son humanos hay muchas diferencias de orden de la cultura anamórfica humana con respecto a la cultura etológica animal y entonces efectivamente el cartesianismo por muy error que sea a la hora de entender la vida animal pues tiene un fulcro de verdad es este el fulcro de verdad es que los animales es un fulcro de verdad negativo es que los animales no son hombres por así decirlo y entonces estas tentativas por parte del matrimonio filosófico entender las artes o algunas artes el cine y la música y la literatura en particular como ciencias tiene también un fulcro de verdad el fulcro de verdad es que es que es que es que hay identidades sintéticas esquemáticas al menos en las artes que como decías muy bien citando bueno pues las aproximan a estas morfologías artísticas a las ciencias más firmes de alguna manera ¿verdad? pero claro esa aproximación no es confusión con las ciencias más firmes y entonces yo creo que que sería un poco la forma entender este error en el que han incurrido nuestros amigos maestro y también Pablo que es un error en todo caso yo creo que decías tú que es una pena será una pena o no pero es un error necesario porque es un ensayo es un ensayo de una hipótesis que era necesaria ensayarla pero que sin embargo tiene un recorrido que sencillamente se ve que es vamos que es falsa a esta escala y entonces lo que ya es una pena pero ya no en el sentido psicológico sino en el sentido lógico es que pues Jesús Maestro por ejemplo no rectifique me parece una pena porque es falsa conciencia que no rectifique que su ortograma haya perdido la capacidad de rectificar ante críticas tan rotundas como la que le hizo bueno hace ahora 15 años o lo que fuese o como la que les ha hecho muy recientemente Caich en un artículo larguísimo ¿verdad? en la revista Metabasis eso ya es una pena de orden no ya sujetual sino sinológico sencillamente lógico material yo sobre esto último que estáis diciendo sobre el problema de los sujetos la segregación del sujeto quiero hacer una corroboración y una matización la corroboración es que efectivamente el sujeto receptor no se puede segregar Vicente Chula ha leído el texto este sobre cuando dice bueno esto de que sin las interpretaciones enfrentarse entre sí no puede haber obra de arte sustantiva efectivamente dice exactamente lo mismo en la fe de la teo lo tengo aquí en la página 285 dice más aún los hombres los artistas inspirados y no meramente serviles ni siquiera crean su obra sin la tradición sin el grupo social a través del cual el artista la recibe y del cual forma parte la obra de arte jamás podría haber sido sustantivada y yo creo que está muy claro frente a esta tesis que aparte que ha sostenido Luis Carlos de que las obras de arte cuando se analizan o cuando se reciben pues se adjetivan yo creo que es justo al revés no solamente no se adjetivan sino que es condición sine qua non para su sustantivación el hecho de que sean recibidas sencillamente lo decía bueno cuando creo que ponía el ejemplo de un ramófono sonando en mitad de un desierto no es música un manuscrito medio en cajón tampoco es literatura eso para sustantivarse necesita una recepción y una recepción además histórica y yo esto mismo se lo he ido a buscar de hecho en Madrid cuando estaba Jesús Mateo lo dijo él mismo que la sustantivación de las obras de arte es siempre histórica yo quiero corroborar eso parece que es una tesis de bueno que es fundamental que es que el sujeto receptor no se puede segregar de las obras de arte porque es el que le da la forma dice Vicente ahora bien sí que quería hacer una matización sobre lo que decís de que el sujeto actante digamos el artista se puede segregar se puede segregar hasta cierto punto yo creo que es importante matizar esto y sobre todo distinguir entre la presencia subjetiva y la presencia objetiva del autor introducir aquí el prólogo a Juan José Plantas porque aunque efectivamente la presencia subjetiva del autor se puede segregar la presencia objetiva yo creo que no se puede segregar porque estamos hablando de obras de obras que son en el fondo que son operaciones son resultado de operaciones y y en la medida que son resultado de operaciones su propia estructura te pide volver a las mismas operaciones te pide regresar al proceso morfopoético que está en su génesis es una estructura que te remite inmediatamente a su génesis entonces aunque el sujeto en su sentido subjetivo aunque su identidad sustancial pueda desaparecer sin embargo su presencia objetiva no porque está metida en la misma estructura de las obras de arte lo que pasa es que puede estar metida de diversas maneras y eso es lo que hace bueno clasificarla y bueno no me voy a meter en esta clasificación pero por ponerme ejemplo cuando habla de las meninas pues evidentemente Velázquez ya no puede rectificar esa obra maestra porque está neutralizado como sujeto como sujeto individual como su presencia subjetiva ha desaparecido de las meninas sin embargo su presencia referencial esta sería la modulación de presencia objetiva que diagnostica bueno en las meninas sí que está presente la presencia referencial objetiva de Velázquez y puede haber muchas otras presencias la presencia de impronta la presencia autobiográfica etcétera yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta y matizarlo esto por un lado y otro que quería decir efectivamente abundando en lo de la noidología yo lo que expliqué en obvio y vamos lo he entendido así siempre es que en el fondo son conceptos conjugados la noidología y la nociología si no hubiera si no hubiera habido una racionalidad nociológica si no hubiera aparecido la geometría en Grecia para entendernos tampoco podría haber habido una racionalidad no etológica porque la racionalidad no etológica funciona básicamente haciendo analogías con 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 sobre la tierra firme que nos dan las ciencias y si no hay racionalidad no etológica previa no hay racionalidad no etológica previa esto ordo esendi aunque ordo con no etóndi tengamos que decir que puesto que las artes y las praxis y y y y y y las técnicas son previas a las ciencias históricamente pues tenemos que decir que ordo esendi efectivamente la no etología sería previa a la no etología la racionalidad de las artes de las ciencias etcétera esta racionalidad genérica que es la racionalidad no etológica es previa a ordo esendi a la racionalidad científica a esa racionalidad cerrada de las ciencias es una situación si me permites parecida me recuerda mucho al menos a otra muy fina de otro orden que analiza bueno en el primer volumen de la teoría del cierre categorial donde responde a la tentación siempre presente durante la historia de la filosofía de la ciencia y de la filosofía de la geometría en particular de entender los elementos de Euclides como engullibles en la acepción de ciencia propia de las proposiciones veas de principios esto es siempre plausible y si no lo es es porque después aparecieron las ciencias modernas es decir es a través de las ciencias modernas que históricamente son posteriores como puede entenderse a la geometría como una ciencia moderna de esa escala pero no pero no antes esta es la cuestión si es muy parecido me parece y me parece muy bien lo que dices y luego otra cosa sobre si bueno no sé si has porque no tranquilo me ha parecido muy bien lo que has dicho efectivamente para matizar lo de la la segregación del sujeto actante y efectivamente es así quiero decir que pero vamos a ver pero también una matización sobre esa matización vamos en una obra de arte sustantivo el sujeto actante está segregado sí subjetivamente en su condición de sujeto pero no objetivamente porque sigue estando ahí su impronta de alguna manera entonces ¿por qué? porque la propia estructura nos remita a la génesis efectivamente vamos por poner otro ejemplo que es el otro día además como me lo volví a leer porque me gusta mucho es un relato de Borges bueno muy famoso en fin es el Aleph entonces el Aleph uno encuentra una estructura vamos casi algebraica de los propios personajes de los tres personajes que compone ese relato que son Beatriz Viterbo el propio Borges y Carlos Danceri ¿no? Argentino Daneri Daneri sí que es un triángulo amoroso pero que es un triángulo amoroso que esto nos remite por diamorfosis a Virgilio, Dante y Beatriz claro evidentemente porque va porque también es un descensus adínfero solo que en este caso no es el infierno cristiano sino es el el infierno del sótano donde van a ver a Beatriz Viterbo y efectivamente la ve la ve aunque sea porque ve su cadáver la relitia que atroz de lo que y luego pero claro eso también por diamorfosis Dante también tiene otras fuentes que es pues qué sé yo Orfeo y Eurídice por ejemplo o lo que fuese claro esto por supuesto es absolutamente vamos es inseparable aunque sea disociable de hecho de que Borges conocía a Dante muy bien y conocía también la mitología griega etcétera y entonces puede trabajar diamórficamente con esos materiales claro para elaborar su poética entonces efectivamente el sujeto está ahí está ahí aunque quede segregado de algún modo de algún modo ¿verdad? según sé en el resultado pero es un resultado que nos remite efectivamente a las operaciones que le han conducido a él ahora yo me pregunto hasta qué punto esto es exactamente lo mismo así lo mismo en las ciencias más estrictas en las ciencias más estrictas también es así porque y además esto me recuerda un poco a una discusión que manteníamos Carlos Madrid yo con Lino Camprubí y con David Álvaro González no en teatro crítico sino en otro formato que hicimos antes del verano una discusión muy interesante y este era uno de los caballos de batalla ¿no? en los propios teoremas de las ciencias está de alguna manera presente también el ego ¿cómo está presente el ego? pues está presente a través por ejemplo de las unidades de medida por ejemplo en la física por ejemplo y en la química etcétera esas unidades de medida no se pueden segregar porque si se segregan se evapora completamente los propios teoremas físicos y químicos y termodinámicos y sin embargo son completamente antrópicos las unidades de medida son antrópicas las escalas de medida son antrópicas todas ellas yo creo que lo que dices es verdad pero lo mismo se podría decir también de la segregación del sujeto en las ciencias a propósito de a propósito de estas matices esta correlación de matices tan tan rico fijaros si es así que por ejemplo en la música es problemático totalmente por lo siguiente y le agradezco mucho el matiz a Caiza además por lo siguiente porque por ejemplo en la música la génesis de construcción la génesis de construcción que nos llevaría a la presencia del sujeto de miurgo vamos a decir de la obra de arte es un problema filosófico de primera por eso la música adquiere muchas analogías de atribución con el pluralismo discontinuo de la filosofía solo que acotado desde la propia campo diamérico de la música ¿dónde estaría la analogía de atribución? en lo siguiente fijaos una cosa cuando un pianista toca una sonata de Beethoven es imposible que pueda reconstruir las operaciones de Beethoven porque esas operaciones ya han quedado en un fondo tan fondo que todos los pianistas que las han tocado como puedan ser Hans von Willow Horowitz es decir todos los grandes pianistas de todas las épocas por ejemplo Igor Markevich y después Aldo Checato últimamente han hecho una enciclopedia de las sinfonías de Beethoven donde recogen todos los arcos y matices que han puesto sobre las sinfonías todos los editores y todos los y todos los directores de orquesta están los arcos de Furbengler de Víctor de Sábata de Chelevidake de Franco Ferrara entonces todas estas matices te llegan a ti junto a la obra es decir que no llega la presencia objetiva de un solo autor sino que llegan presencias objetivas de multiplísimos autores que además son discontinuas entre sí y que muchas veces te llega por ejemplo la vertiente de una escuela y en esa escuela ha surgido de la confluencia agresiva del choque agresivo entre dos dialécticas de dos visiones interpretativas diferentes porque hay que recordar que la interpretación musical es otra poética sustantiva es decir que cuando un pianista está tocando a Bach tú no estás escuchando a Bach tú estás escuchando la obra de ese pianista donde confluyen la presencia objetiva del autor de Bach después de los intérpretes y compositores que ha estudiado el pianista que está tocando y la del propio pianista es decir que ahí no podrías hay veces que dicen no no que genio pianista pero si si él es genio justamente porque confluyen en él millones de interpretaciones esto es así porque su propia técnica manual viene de escuelas de técnicas manuales sus propias coordenadas de análisis vienen de distintas escuelas y entonces quiero decir con esto que la interpretación musical no es interpretación sino que son otras formas de poética basadas en coordenadas de interpretación de partituras y otra vez claro aquí el cruce es demasiado el cruce de presencias objetivas te lo agradezco mucho porque es que es imposible los historicistas musicales por ejemplo quieren tocar a Bach como si estuvieran en aquella época eso es una vamos es que yo hay veces que les escucho y es que me da es que es una cosa apabullante y lo que fundamentan ellos ellos empiezan a decir no he encontrado un tratado que dice esto bueno bien pero es que el instrumento que tú has tocado tú no has aprendido a tocarlo con las mismas coordenadas de aquel instrumento y aunque toques el instrumento de la época las técnicas de hoy ya están influyendo sobre ti porque tú cuando empezaste a tocar el violín empezaste con un arco moderno luego tú no puedes dar por 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 eliminado el conocimiento de esas técnicas modernas y cuando yo analizo una obra de Bach si yo un mes antes estaba analizando una sinfonía de Brahms la sinfonía de Brahms cae sobre la música de Bach y es que no no puede no caer sería como si yo pudiera ponerme entre paréntesis como la fenomenología de Husser la cotidianidad poner todos mis conocimientos aparte eso es imposible y además es que gracias a Dios que es imposible permitiendo la 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 expresión ¿no? porque es que si no la obra de arte sustantiva no se reanuda se habría petrificado y entonces no tendría posibilidades de que ella misma fuera haciéndose a sí misma en el sentido sustantivo es decir que a través de las operaciones del ego trascendental que es la confluencia en choque digamos dialéctico de diversas operaciones históricas va precisamente estableciéndose la sustantividad de dicha obra es decir que cuando yo compongo una obra esa obra que yo compongo todavía no es sustantiva será sustantiva cuando caigan sobre ella muchos siglos de interpretaciones ahí es precisamente donde adquirirá la sustantividad entonces claro esta cuestión esta cuestión es de primer orden ahora dicho esto la diferencia tal vez entre me parece muy aguda la analogía que has hecho Inigo muy aguda la relación entre la diferencia entre la pintura y la música en cuanto a los estados beta alfa perdón sería el matice que te pondría sería el estado 2 alfa 2 en cuanto a música ya serían estructuras específicas quiero decir que las tonalidades que vienen de la ordenación de los armónicos naturales eso ya serían conocimientos que tendría que ser consciente el músico al menos empíricamente tendría que ser consciente de ellos porque si no ya estaría escribiendo o haciendo una partitura en contra de las tendencias naturales de los armónicos del sonido y en cambio en el pintor sí que vendría de manera más oblicua igual que ocurriría en alfa 1 es decir en alfa 1 y en 2 alfa 1 sí que sería exactamente igual que el pintor donde diferiría tal vez es en 2 alfa 2 no sé si entiendes lo que quiero decir y ahora lo último que quiero ya para hacer la última ronda cuando yo he dicho que era una pena yo recojo de Íñigo la perspectiva de una pena en sentido lógico y vamos a ver en qué sentido lo quiero decir yo creo que cuando yo digo pena me refiero a el cómo se desarrolla el sistema filosófico del materialismo filosófico por ejemplo yo creo que hay un peligro el cual estas interpretaciones no quedan solamente en el mundo de las artes sino que impregnan todos los campos que es de lo que yo le llamo fundamentalismo no seológico que no sería el fundamentalismo científico sería un fundamentalismo que incluso trituraría la propia idea de no seología porque reduciría la no seología al plano alfa al plano alfa en sentido que es por donde va David por ejemplo por eso digo que no es una cosa individual al plano alfa en el sentido de que esas verdades puedan funcionar sin la escala antrópica es decir que la estructura antrópica de nuestro mundo no haría falta que desaparecería el ser humano y seguirían estando estas verdades entonces yo creo que esto es peligrosísimo porque es un fundamentalismo no seológico en tanto y en cuanto reducen la no seología al plano alfa como si ella se diera por sí misma sin operaciones previas y sin muchos años de muchos procesos en los cuales se van dando estas verdades objetivas de las ciencias y entonces la pena es que en el fondo en el fondo yo creo yo creo que aquí está el mecanicismo de demócrito funcionando y que mucho muchas veces utilizando incluso las expresiones como diciendo a veces hablando qué pena que la música no llegue alfa 1 ¿verdad? pero ¿por qué tiene que ser pena? es que es increíble se le aporta incluso un estatuto moral como diciendo si llega alfa 1 ya está bendecida ya estamos hablando de un saber auténtico celestial divino donde ya no interviene el ser humano y es una verdad cósmica es decir da esa sensación y muchas veces la gente que escucha estos discursos lo entiende así nosotros estamos leyendo a bueno constantemente entonces claro pero hay que ir con cuidado con este tipo de entusiasmo a ver si me entendéis no sé si me estáis entendiendo la argumentación este entusiasmo por enfatizar desde un punto de vista como si fuera por ejemplo a la economía o a la historia como que hay que tirarla a la basura la economía y la historia son las ciencias humanas van a la basura y no porque resulta que la realidad es simple y hay muchos estromas y esos estromas están chocando constantemente e incluso los planos alfa que se van constituyendo se constituyen regionalmente solamente regionalmente inmediatamente cuando se concatenan con otros saberes regionales ya chocan inmediatamente el sujeto operatorio tiene que empezar a conmensurar todo eso a la medida posible que siempre llega al borde de la materia ontológico general porque precisamente en el reverso de esas discontinuidades es imposible cerrar el mundo y entonces claro esta era la perspectiva que quería decir yo y entonces doy una última una última ¿me permitís que haga una matización? hombre claro claro que sí para eso estamos lo que dice y digo efectivamente esto acerca y esa segregación acerca a las obras de arte a las ciencias efectivamente yo estoy de acuerdo con la perspectiva que sostenía Nini Gongay y Carlos Madrid en ese debate de que las ciencias son trópicas yo creo que quien haya leído a bueno pues no puede sostener lo contrario bueno quien haya leído a bueno lo suscriba lo que quiero decir es lo siguiente lo que sí que hay una diferencia y la diferencia está yo creo en el plano alegórico ¿por qué? porque aunque efectivamente de las ciencias no puedes quitar pues eso las medidas o todo el eje pragmático todo lo que quieras sin embargo lo que no puedes quitar del sujeto actante del autor en el caso de las obras literarias el caso que has puesto es perfecto el caso de Borges porque si tú lees ese relato de Borges en la ley tienes que remitirte al plano alegórico y si te remitís al plano alegórico tienes que saber que Beatriz Viterbo la persona que aparece ahí y que efectivamente hay una alusión diamórfica a la Beatriz de Dante y tal pero esa persona es una persona real de la vida de Borges que me parece que es a la que está dedicada al relato que es Estela Canto que es una novia de Borges o un intento de novia de Borges y entonces exactamente igual que cuando cuando bueno analiza a los mansos de López de Vega y dice la clave para entender esta obra es que nos remite a una realidad biográfica que es que el manso es el inausorio pues en ese relato pasa exactamente lo mismo y eso es lo que diferencia yo creo las obras artísticas el sujeto de las obras artísticas respecto del sujeto de las ciencias porque las ciencias nos repiten una narracionalidad cerrada y están y se resuelven que se resuelven dentro de su propia categoría pero las obras artísticas no y en el caso de la soberanía me permitirás me permitirás Ecaíz me permitirás porque va a colación de la cita dice estas interpretaciones alegóricas del teorema no añaden nada a su verdadera geometría que además tiene la capacidad suficiente en su autonomía como para poder disipar cualquier pretensión mística lo contrario ocurriría con la interpretación alegórica del soneto que es necesaria para alcanzar su sentido poético aun cuando también es este significado podría determinar la anulación de toda figura ideográfica y aquí está la segregación precisamente que también sería universal en sentido de la propia sustantividad de la obra perdón pero es que no he podido no, no, no lo has rematado perfectamente entonces hacemos una última ronda ¿os parece? bien sí, no, pues yo para concluir vamos a su vez la matización o la matización etcétera me parece perfectamente certera y adecuada si por esa razón hay un cierre categorial en las ciencias o en algunas ciencias etcétera y no la hay en las artes eso es evidente claro, claro entonces para terminar también ¿no? y enlazando con lo que ha dicho ahora Vicente Uchulia claro bueno antes de enlazar con esto una curiosidad que igual tampoco tiene tanta importancia pero que me ha me ha hecho gracia cuando te oía yo de música sé muy poco la verdad pero me parece me parece muy significativo eso que dices de que los músicos historicistas que tienen que que pretenden ¿verdad? de manera totalmente vamos imposible tocar a Bach como si fueran Bach ellos mismos por ejemplo pues me parece muy curioso por alguna explicación tendrá de orden sociológico lo que sea que en el teatro es al contrario en el teatro más bien es al contrario más bien no hay uno no puede casi ir a ver una representación de Macbeth o de o de Edipo Rey sin que te encuentres con que a Macbeth le pinten como vestido como de la primera guerra mundial y luego o que salga Edipo Rey y Ocasta completamente desnudos y con un pasamontañas o lo que sea parece que en el teatro más bien es al contrario es huir completamente pues de ese tipo de historicismos no sé por qué será pero es así me parece bueno tener alguna explicación sociológica que se yo ahora lo que lo que decías ahora del fundamentalismo no sociológico me parece muy probablemente muy plausible y muy muy que se yo muy certera ese diagnóstico pero quizás no tanto el que quiera separarlo tanto del fundamentalismo yo creo que el fundamentalismo científico hay algo de fundamentalismo científico en ese fundamentalismo no sociológico también porque precisamente lo que lo que creo yo que moviliza vamos para dar los nombres y apellidos en el caso de sus maestros en el caso de Pablo Huerga es distinto porque Pablo Huerga dice yo creo que erróneamente que el cine es un arte perdón que el cine es una ciencia humana ya no es el alfa maestro tampoco es que diga que sea una ciencia natural por supuesto pero lo que quiero decir en el caso de Jesús maestro en concreto me parece que hay algo me parece a mí del prestigio mundano de la idea de ciencia que está irradiando para arrastrar a maestro a decir lo que dice es decir a tratar con toda razón quizás de escaparse de la garra de Scylla del subjetivismo postmoderno ingresando inmediatamente en el caribdis de decir que la literatura es una ciencia parece que no ve una alternativa parece que está como atenazado por esta suerte de falso dilema de que si no es un si la literatura no es un conjunto de patrañas completamente completamente inaccesible a la razón bueno además un uso hipostático de la idea de razón etc entonces tiene que ser una ciencia pero por qué ahí está el fundamentalismo eso sí que es fundamentalismo científico porque la teoría del cierre categorial distingue diferentes tipos de ciencia etc de lo que no es ciencia pero no con una intención fundamentalista de precisamente de valorar de manera axiológicamente positiva como sublime a la ciencia y de manera negativa lo que no es la ciencia no es una pretensión ¿verdad? sino justamente de distinguir unas ciencias de otras y lo que es una ciencia de lo que no es una ciencia por lo tanto confundir ¿verdad? una morfología científica con una que no es científica pues es casi lo contrario al proyecto original de la teoría de la ciencia categorial que se trata de justicia la unitate pero también que es lo que le da unicidad a los teoremas científicos frente a los productos estéticos o artísticos o bien y luego por supuesto creo yo que la trampa mortal y eso se ha dicho muchas veces en eso tampoco soy nada original y no pretendo serlo se ha dicho muchas veces y creo que además con toda justicia ya lo dijo bueno hace 10 años o 15 años ¿verdad? en el bueno 11 años en el 2009 que que lo que que es absolutamente pues qué sé yo erróneo erróneo pretender fundar una ciencia desde una nosología y entonces claro porque porque más bien la relación es al contrario para que haya una nosología tiene que haber una ciencia porque la filosofía no es la madre de la ciencia sino la hija de ella entonces nadie puede pertrechado con el sistema del materialismo filosófico decir bueno pues gracias al sistema materialismo filosófico ahora yo voy a convertir este campo en una ciencia eso no se puede hacer en absoluto es al contrario la filosofía no es edificante para decirlo con fórmula hegeliana ¿no? la filosofía no puede ser edificante vamos en este punto claro muy bien muy bien yo creo que eso yo creo que eso efectivamente es el prestigio mira yo casi te voy a dar la razón pero invirtiendo tu argumento yo creo que el problema de maestro y esta gente es el prestigio o sea ellos consideran que las artes son ciencias o que la literatura es ciencia efectivamente porque la idea de ciencia tiene un prestigio social pero sobre todo sobre todo porque tiene un cierto desprestigio en el gremio al que al que pertenece porque maestro está constantemente hablando del postmodernismo bueno no voy a meterme a este tema yo creo que esa etiqueta así de postmodernismo pues es un mito completo es un mito escurantista igual que el propio modernismo o la propia idea de modernidad no tiene absolutamente ninguna unidad llaman postmodernos prácticamente a lo que más o menos no les gusta a corrientes postcolonialistas feministas la deconstrucción todas estas cosas pero que se han convertido en las corrientes hegemónicas en el mundo académico universitario realmente al que pertenece maestro y entonces yo creo que realmente esa adopción la adopción de ese discurso cientifista por parte de maestro que muchas veces es explícito yo en la crítica he puesto tres o cuatro ejemplos he traído su obra literales en el que dice que las únicas verdades que hay son las verdades de las ciencias que no hay más verdades que las de las ciencias literalmente sin matices pues yo creo que esa adopción de un discurso cientificista es una reacción no ya al prestigio social que tiene la ciencia sino al desprestigio que tiene la ciencia dentro de su gremio ¿por qué? porque los así llamados postmodernos que no se puede llamar así pero en fin los que más o menos tienen las riendas en la universidad en el ámbito sobre todo de la filología y de los estudios literarios pues ya no aceptan ese tipo de discurso no les parece que las obras literarias pues son pues o pura ideología o en fin o textos para pasar el rato o lo que sea entonces maestro reacciona contra eso pero puesto que contrario es un circa yaden ¿verdad? al reaccionar contra eso se pasa al polo opuesto ¿no? y entonces su reacción pues en el fondo se está moviendo exactamente en el mismo esquema que está tratando de de denunciar o de criticar ¿no? entonces pues en ese sentido yo creo que maestro desde nuestras coordenadas o lo que representa maestro también Pablo Borja o quien sea yo a Pablo Borja prácticamente no he leído nada de lo que ha escrito pero yo creo que lo que representa ese discurso cientificista sobre las ciencias pues es por lo menos por lo menos tan rechazable como lo es el discurso llamado postmoderno por lo menos y Pablo Pablo ha por otra vía aunque la conclusión sea la misma pero eso es lo que dice justamente lo que decías es yo creo lo que yo pretendía decir con esto del falso dilema es decir el contrario es un circa en el que en el que para no ceder ante la tentación me parece además muy pertinente lo que acabas de decir de que no hay una unidad entre los diferentes postmodernos porque sencillamente la unidad hay donde está está en la palabra nada más la unidad es pintada no es más que pintada es lo mismo que la unidad del protestantismo hay Gabriel Alan Lozano un antiguo alumno mío mexicano tiene un trabajo extraordinario que lleva mucho tiempo en ello que se llama el mito del protestantismo donde defiende justamente que no hay unidad el protestantismo no tiene ninguna unidad la unidad es negativa la unidad la da la iglesia católica digamos entonces no hay ninguna unidad positiva entre un testigo de Jehová y un luterano y un evangelista o un baptista lo que sea y entonces la unidad de los postmodernos es igual sencillamente maestro no ve la forma ¿verdad? de oponerse a ello más que incurriendo precisamente en el trampantojo de decir que las artes son ciencias pero es precisamente por eso porque está trabajando también con una lo decía Sara de Caich creo yo evidentemente con una idea unívoca de la idea de verdad es decir la idea de verdad que maneja que maneja maestro es unívoca cuando en realidad la idea de verdad no es unívoca es análoga o si no equívoca vamos según bueno variacional o modulante eso sí sí bueno una bien pues entonces para yo creo que yo creo que la riqueza del asunto de la filosofía de la arte y la estética es palpable y luego y luego por antes de concluir también la propia contradicción a la que llegan muchas veces porque yo recuerdo en el debate sobre literatura que se dio en Santo Domingo de la Calzada en este debate tan directo que hubo entre Tomás García López y Jesús Maestro y también pasó entre Pedro Insua y Tomás García López hay una cosa que es curiosa era que ellos llegaban a hablar de ciencias digamos en el plano beta pero después hablaban de contextos determinantes y de segregación del sujeto operatorio esto es una contradicción pero de arriba abajo y es por eso que he dicho yo que yo creo ver una especie de deseo de deseo de que todo lo que ellos tratan llegue a alfa 1 como si en alfa 1 estuviera la bendición eterna estuviera la verdad y entonces no entender que la idea de verdad es modulante o variazonar es decir desigual es desigual es modulante no es ni tan siquiera análoga en el sentido de analogías de atribución o de proporción sino que se mueve dependiendo de las referencias la verdad de hacer una fuga una fuga unas normas de una fuga de escuela es distinta a la verdad de hacer un soneto y distinta a la verdad que se da que son verdades personales o verdades impersonales ¿no? verdades de resolución concreta verdades de apercepción verdades de de producción verdades de acción es decir que son y no podemos dejar de lado este tipo de verdades porque si no verdaderamente sustituimos como pasa con David la idea de materia por la idea de ser estamos buscando de alguna manera las verdades de la ciencia para encontrar la verdad absoluta y estas verdades son regionales no cierran absolutamente nada cierran sectores regionales de la realidad que entre sí son discontinuos entonces claro y entonces yo creo que en el arte se dan muchos tipos de verdades como no puede ser de otra manera es que vamos a ver yo le decía a Luis Carlos si tú has estudiado profundamente los cuartetos las sonatas y las sinfonías de Beethoven tú coges un manuscrito y ves ciertos procedimientos técnicos sinalógicos y diairológicos e inmediatamente ves que eso es de Beethoven entonces decía no, no, eso lo sientes tú es subjetivo es psicológico que no hombre que no que no es psicológico en absoluto no es psicológico es subjetivo pero es lógico pero es lógico como una catedral al sentido de que se puede explicar paso a paso obviamente no constituye un teorema pero constituye el manejo subjetivo autológico de unas estructuras que son objetivas y entonces claro esto en el arte yo creo que se da en todas las artes en todas las categorías artísticas y por lo tanto no es lo irracional o lo metafísico o lo idealista frente a la ciencia sino que la racionalidad tiene muchas modulaciones tiene una diversidad de vértices riquísima y discontinua entre sí y por lo tanto yo creo que en este sentido yo creo que el materialismo filosófico hay que reivindicar este pluralismo y esta discontinuidad de estas ideas que siempre tienen que ir en concreto a la materia a analizar no se puede tampoco hipostasear la razón y la irracionalidad claro porque Jesús tiene la tendencia a trabajar con ideas hipostáticas constantemente la realidad la razón entonces la la irracionalidad ¿qué es? la racionalidad es todo es que es todo lo secundario es la irracionalidad que aparece por composición de diferentes racionalidades evidentemente eso es eso es bueno pues si queréis lo dejamos en este punto seguimos en en otras entregas sobre filosofía de la arte y estética porque yo creo que yo creo que a la contra de lo que ha mantenido algunas no no el caso de Jesús o de o de Pablo sino por ejemplo Ernesto Castro de que había una cierta impotencia también lo mantuvo Sánchez Ortiz de Urbina que yo me he encargado de hacerle una crítica me he encargado de estudiar su obra muy muy tenazmente e incluso en él mismo en una entrevista que dio este año dijo es que claro para bueno no hay más verdad que la ciencia que la verdad de la identidad sintética y entonces mi pregunta a él sería qué bueno ha leído usted porque parece ser que él ellos se han quedado solamente en un en un pequeño una pequeña porción de la obra de bueno que si no la pones en contacto con otras obras no la entiendes bien es decir yo creo que la teoría del cierre categorial si no se pone en correlación o en contacto con otras obras de bueno no llegas a entender la teoría del cierre categorial porque precisamente la teoría del cierre categorial lo que niega es eso lo que niega es que exista una ciencia va contra la ciencia contra la idea de ciencia unitaria y lo que te está diciendo es que hay muchos estados y muchos planos y muchas situaciones y que estas situaciones además tampoco cierran toda la realidad porque luego está en el espacio antropológico pues precisamente en el eje radial la doctrina del arte sustantivo del arte adjetivo que fijaros lo que puede dar de sí cuando se entrelaza con la conjugación con estos fondos de los que hablaba de Caíz y estos fenómenos que son las propias obras de arte que se presentan en nuestro eje radial por lo tanto yo creo que aquí esta conclusión creo que puede podemos suscribirla a los tres que el materialismo filosófico tiene tanta riqueza que no puede reducirse a ámbitos tan de racionalidades cerradas sino que estudia tanto racionalidades cerradas como racionalidades abiertas y que en este sentido yo creo que ofrece muchos frutos puede 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 concurrir muchos frutos en la análisis de las artes con un fundamento que yo creo que puede plantar cara a todo el idealismo alemán y a todas las teorías positivistas que están circunvalan digamos a todas las obras de arte y por lo tanto pues eso seguiremos analizando estos asuntos muchísimas gracias y hasta la próxima nosotros hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy bien muy bien a Marí también está estamos ya todos a ver esto será una serie de programas que sea filosofía del arte y estética entonces este primero si os parece os parece que le pongamos algo así como objetivismo estético muy bien sí sí ¿os parecería? sí sí bueno lo que no acabamos de hablar es si lo presentabas tú o yo estuvimos ahí diciendo que daba igual entonces no sé lo que tú prefieras ¿lo prefieres así? sí vale ¿qué os ha parecido chicos? yo creo que ha estado bien ¿no? sí me he disfrutado mucho he aprendido mucho con vosotros también sobre este tipo de cuestiones que yo no he trabajado tanto pero son sin duda interesantísimas igualmente un fuertísimo abrazo a los dos y estamos en contacto para posteriores ocasiones hasta pronto hasta pronto adiós abrazos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.